El Procurador Público Regional, Elidelgio Mori Trigoso, inspeccionó el terreno de Villa Tecnológica ubicado en el distrito de La Habana de Chilcayo, con la finalidad de iniciar el proceso de recuperación de dicha propiedad, donde hace muchos años viven 19 familias, las mismas que deben ser desalojadas. Junto con el juez y autoridades, verificaron in situ el sector y procederán a notificar a las familias que ocupan el predio. Todos los terrenos que se encuentran registrados serán recuperados en favor del gobierno regional, refirió el funcionario. Bueno, nosotros en cumplimiento a mis funciones como Procurador Regional, se ha iniciado un proceso para recuperar los 386 kilómetros más o menos que tenemos de propiedad del gobierno regional. Entonces, en este caso ha sido un ex instituto tecnológico que ha construido Canadá en convenio con el gobierno nacional. Entonces, ahora ha sido transferido al gobierno regional de propiedad e inscrito en los registros públicos de propiedad del gobierno regional. Estamos ya en los abogados de la procuraduría, están iniciando el proceso bajo la dirección del procurador regional. Y así vamos a hacer también acá en la banda de Xecayo de seis hectáreas que tienen en progreso. Vamos a iniciar lo que el anterior procurador no ha hecho absolutamente nada. ¿Cuál es la situación de estos predios acá? Este es propiedad del gobierno regional y por lo tanto estamos cumpliendo con los requisitos más de la venta, con la demanda correspondiente. Esta es ahora una inspección del terreno y ahí se ve la venta que está en la luz, porque en el nombre del tecnológico. Entonces, este es propiedad del gobierno regional y tiene que retenerlo. ¿Los propiedad que no pagan el servicio de electricidad? Dijo que aquellos que ocupan los terrenos del Goresan tienen que salir de manera pacífica. De lo contrario, iniciarán el proceso para que sean desalojados, porque actualmente el terreno de dos hectáreas cerca del Instituto Tecnológico está registrado a nombre del gobierno regional de San Martín. Porque es una propiedad, es como a ti alguien se mete a tu casa y tienes que hacer un desalojo, igualito haciendo el gobierno regional, estamos haciendo el desalojo correspondiente para darles el terreno a una empresa, por ejemplo, institución que lo desea o lo que vea conveniente. Nosotros cumplimos con la Procuraduría Regional, que tan solo recupera el terreno y lo entregamos al gobierno regional para que él, previa coordinación con el procurador y la superintendencia de propiedades del Perú puedan otorgarle para otros fines. Sin embargo, el abogado dice que esto sería imposible debido a que el gobierno regional no cumpliera el proceso debido, y si está haciendo el ocáneo correcto para que cuida el desalojo. No, no, el abogado puede hablar de tontería y media, pero la realidad es de propiedad del gobierno regional de San Martín, está inscrito a su nombre y ellos son ocupantes precarios de este tipo de ley. ¿Posecionarios? No, precarios, porque no se den ningún documento, no tienen... ¿Pero ellos habitaron este sitio a través de un convenio? No, 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 no convenio, al principio debe ser un contrato, creo, ¿no? ¿Y se digan? ¿A qué salir? No, tiene que salir. ¿Se digan ellos? Bueno, yo no he hablado con ninguno, y ninguno también me ha conocido, yo soy el Procuraduría Regional, entonces no he conversado a nadie, pero de todas maneras, una vez que salga la sentencia, seguramente van a pegar a la segunda instancia, y a la segunda instancia no va a tener dinero para pagar, pero una casación ahorita es 1.800 soles, creo, 1.450, ¿no? 1.450, ¿no? 1.450, entonces no, no, definitivamente... ¿Pero están resueltos y llegan hasta la Suprema, inclusive, dijeron ellos? Ah, que vayan, que vayan, definitivamente mejor para mí, porque yo he trabajado allá, entonces yo tengo mayor llegada allá, y más que todo, cuando se trata de defensa... ¿Cuántos habitantes hay aquí, estas dos hectáreas? Son ocupantes pegadores, somos... ¿19, no? Sí, 18, vivimos. Son 19... ¿Pero todos ellos son trabajadores del tecnológico o... No, 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 hay terceros... ¿Y cómo se posicionaron ellos? Así, pues, así son las personas que a veces aprovechan que les dan un contacto... Por su parte, Luis Manuel Paucar Bernaola, juez titular especializado del primer juzgado civil de la provincia de San Martín, Tarapoto, informó sobre la diligencia a pedido de la Procuraduría para verificar la posesión y los inmuebles de los posesionarios denunciados. Y para continuar, hemos avanzado ocho viviendas, faltan otros ocho viviendas porque hay que atender otros asuntos del juzgado, como es la producción jurisdiccional, como es fin de mes. Doctor, ¿esto es una inspección o algo diferente? Así es, usted lo ha dicho, es una inspección judicial. ¿Cuál es el objetivo de todo caso? Verificar la posesión, identificar los inmuebles. Ok, doctor, pero son 30 personas que habitan en este lugar, ¿son posicionarios o usurpadores en todo caso? No, eso no puedo pronunciar yo, eso sería adelantar juicio, señor. Pero, ¿se está siguiendo el proceso? ¿Qué es lo que están pidiendo ellos, doctor? ¿Quién? ¿Los posicionarios en este lugar? Ellos no piden nada, ellos son demandados. Sí, pero ellos quieren permanecer en este sitio viviendo, ¿no? Bueno, ¿cómo habrán contestado sus demandas? Pues no lo sé. En todo caso, doctor, ¿qué es lo que va a resolver su despacho? Si procede o no procede el desalojo. Ah, ya, básicamente eso, ¿no? Así es. Listo, doctor. Y eso depende de la prueba. Ok. Listo, doctor. Y eso es lo que estáando. ¿Qué es lo que se llama la prueba? ¿Qué es lo que está haciendo? Y eso es lo que está pasando. Gracias.